¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, nos habíamos quedado justamente aquí. Estamos en la base, un nuevo capítulo de State of Decay. Gran juego, grandes mejoras añadidas a esta última actualización. Han actualizado el juego y han añadido, pues bueno, lo más importante, por lo menos lo que más gracia me hace a mí, es que han añadido más variedad de zombies, aparte de todo lo que son estabilizaciones, la sensibilidad del ratón, las puertas de los coches son más fiables a la hora de matar a los zombies y cosas así. No hay mejoras en la resolución, del modo ventana, sombras en los artefactos, una reducción de las sombras, mejoras en el teclado, porque sí, ahora la funcionalidad del teclado es completa. Han añadido también funcionalidad de la radio en los coches, sironas, emoticonos, teclas sociales y mejoras en la interfaz. O sea que han añadido un montón de cositas y ahora nos acaban de decir que hay alguien con problemas. Vamos a ver, aquí está el ejército, aquí un aliado en apuros, que vamos a tener que salir entrega de pizza. Entrega de pizza, ¿por qué tenemos que entregar una pizza? Aquí tenemos un montón de recursos sin recoger, que vamos a pasar por esta casa también, porque aquí tenemos caza de zombies salvajes. Perfecto, alguien quiere cazar zombies. Y yo creo que lo más importante ahora mismo es el aliado en apuros. Eso de ahí que estaba marcando, eso es, Jacob, el hermano de Lily, que también hay que rescatarlo. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es el aliado en apuros. Y ahora que tenemos a Yanilla, que ya nuestra borrachina, que ya no está tan cansada, ya puede ejecutar perfectamente cualquier tipo de misión. Ed, seguimos enfermo. Marcus tenemos la suerte que ya se ha curado de la fiebre, ya está disponible. Nuestra amiga Maya también se ha recuperado por completo. El nuevo chef ha salido de misión, nuestro amigo Miguel Camacho. Y vamos a coger, que no me olvide, que necesito, corre un poquito por favor, necesito algún tipo de arma, que no llevo nada. Y vamos a coger, esto es una especie, algo contundente quiero. Ya, ya le han dado a alguien. Un bate apuntando a las vallas a lo heavy. Un atizador, no sé yo qué será mejor. Bueno, me voy a llevar esto, aunque sean más puntos, de aquí nos vamos a llevar un par de medicinas de estas. Y chuches no hay. No. Chuches no tenemos. Bueno, de momento nos vamos a llevar a esto. Y vamos a salir de misión. Esperemos que la misión no se nos complique nada. Abriendo... ¡Hola amigo! Otro por aquí, perfecto, gracias. Vamos a ver qué coches tenemos. Vamos a coger ese coche de aquí. Me diréis, ¿por qué coges el coche? Porque... Por la noche prefiero tener algo un poquito más seguro, por si acaso. Ya sabéis que, bueno, si me cargo el coche de esta manera, así dándole caña, pues muy mal, ¿no? Vamos, seguimos por aquí. La horda que había por ahí, por la derecha, no nos ha visto. Ahí está el ejército, habrá que ir con cuidado. No quiero pasar por el ejército, porque lo malo que tiene el ejército es que si te acercas... Sin... Muy bien, esto es lo que no quería. No permite civiles, perfecto. ¡Qué simpáticos! O sea, el ejército nos va... Nos va a mandar a tomar por saco, como podéis ver. A ver, el coche... Me he quedado sin el coche, por culpa de esa piedra. Aquí tenemos al ejército, me dice el ejército que me pire, y yo les voy a hacer caso. Me voy a pirar, me voy a meter en el coche, volvemos a seleccionar... Tenemos un aliado que ya no está en apuros. ¿Me estás diciendo que no lo tenemos en apuros? Si no lo tenemos en apuros, solo pueden ser dos cosas. O que haya muerto. Seguimos siendo once. O que se haya salvado. ¿Veis por qué no quería hacer la misión del ejército? Para que no pasaran cosas como esta. No quería acercarme por donde el ejército. He intentado evitarlo, me he cargado el coche. Y encima, nos han fastidiado el tema de... La misión de rescate. Tú, déjame en paz. Nos han fastidiado la misión de... No queda nada, por suerte... Pertenencias. ¿Qué me estás contando? ¿Me estás contando... Que aquí hay un muerto? Las pertenencias... Las pertenencias... A ver... ¿Me estás diciendo que se nos ha muerto? Me parece tan fuerte... Este es que quiero... Abandona la zona. Igualmente... El... El tipo... El zoilan este... Como... Como decía que era el... El nombre del... Del compañero que representa que está muerto. A mí no me suena. No sé a vosotros... Pero a mí no me suena. Creo que no estaba en el grupo. Y es que... En las noticias... Digámoslo así... ¿Dónde están las noticias? Aquí. Aliado en Apuros... Necesita una escolta hasta llegar a casa. Parece que Kessia tiene problemas. Le vendría bien... Ayuda para volver a casa. Necesita ayuda cuanto antes. Kessia Alman. Esta sí que era una chica de estas. Kessia... En una misión. A lo mejor también puede ser... Vamos a hacer una prueba. A lo mejor también puede ser... Que a veces ocurre... Ya me he salido del ejército. No van a venir. Este está aquí. Uno menos. Dime que ahora sí... Sí, sí... Uff... Vamos a poner el aliado en Apuros. Esto... Vamos a ir a partir de aquí a pata. Vamos a ver... Cómo nos lo montamos... Para... Ahí veo un montón de zombies. Se neces... Este está empeorando. Nos... Nos mete en caña con Ed. Muy bien. ¡Eh, tú! Aquí hemos esquivado al otro como un campeón. ¡Eh! Uno por aquí. ¡Ey! La madre que me parió. ¿Habéis visto este salto? Creo que es la primera vez... Creo que es la primera vez... Que veo algo como esto. Y allí... ¡Hola! Tiene una horda. Creo que vamos a estar en problemas... Rápidamente. Chicos... Chicos... Esto... Onda Zordia alertada. Vamos a ayudar a la colega. Vamos a alertar a la colega. Que no muera... Que no muera... Lili... Por favor... Lili no, perdón. Hemos dicho Maya. Ya estamos cansados como siempre. A ver... Si conseguimos... Soy un patata yo con esto. Tómate las medicinas. Muy bien. A ver... Chica... Ataca. Te ataca. Estos son los problemas de las zordas zombies. Uff... Bueno chicos... Hemos salvado... Tenemos que escoltar ahora al superviviente. Vamos para casa. Vamos a buscar el coche que habíamos encontrado. No te preocupes... Quecia... Uff... De verdad, eh... También hay que decir... Que muchas veces... Eso es lo que quería hacer antes. Y aquí tenemos nuestra entrada a la iglesia. Y... El regreso... A home... Sweet home. Vamos a aparcar el coche aquí. ¿Por qué lo aparcas aquí? Porque pone parking. Y como tenemos el cacharrito ese... Teóricamente... Tendríamos que poder... Ir a detrás. Sí, sí. Pero tenemos un tipo ahí disparando. Pero no muere. Vale. No me ha borçado. Muy bien. Y hemos trabado amistad con Kessia. Al salvarla... Hemos trabado amistad. ¿Eso qué significa? Eso significa que ahora la compañera... La podemos coger. Gracias a esta misióncita... Kessia es uno de los nuestros. Vamos a coger... Otra de medicinas. Muy bien. Y... De misiones pendientes... Tenemos... Kale Martínez... Ah, eran dos... Y están muertos. Y no sabemos quiénes son. Tenemos a Jacob. Aquí tenemos... Caza de zombies salvajes. Esto es una misión de estas... De ayudar a un colega... Que estará por ahí esperando. Creo que es el cocinero que está ahí. Tenemos dos plagas. Las plagas habrá que limpiarlas también. Será muy interesante... Porque se multiplican. Y bueno... Y creo yo que aprovecharemos... Aprovecharemos... Y creo que vamos a cambiar de personaje. Vamos a cambiar... De personaje. Vamos a ir... Con la plana mayor. Porque después de ver a esta ama de casa... Porque sí, sí... Esta chica no es más que... Una... ¡Ey! No... No es más que... Una ama de... Y me he tomado una pastilla. Yo también. Bueno... Esta chica que es una ama de casa... Vamos a coger a nuestra amiga. Esta que descanse un ratito. Vamos a ver... ¿A quién tenemos por aquí? Aquí tenemos... ¿Quién? ¿Quién es? Este es Marcus. Marcus Camber. Marcus hace tiempo que no lo cogemos. Marcus hace tiempo que no lo cogemos. Vamos a coger a Marcus. ¿No puedo más? Sí, perfecto. Porque si no recuerdo mal... Marcus tenía el inventario lleno... Que no lo habíamos podido vaciar. Perfecto. Y tenía la bolsa grande. Con lo cual... Va a ser muy interesante. Comer a una pérdida de comida. Sí, vamos... Necesitamos también comida. Por si acaso... Aquí tenemos quién es. Sam. Que necesitaba una charla. Y creo que va a ser... Vamos a dar... La charla... Ir en cabeza. Vamos a ver que no nos envíen muy lejos. No, aquí al lado. Perfecto. Perfecto, chicos. Hemos tenido... Mucha... Abre la puerta a la bestia. Mucha suerte. Vamos a ver. Es normal, Sam. Que no seas la alegría de la huerta. Estamos en una situación un poco compleja. Nunca en trouble. Ya no tenemos troubles. Muy bien. Sigamos a esta casa. Y vemos ya a un zombie que estará preparado. Para... Uy. Sí, pero lo que no me gusta... No sé si os dais cuenta. Vamos a poner el mapa. Es que aquí tenemos una horda... Muy buen puesta para que se nos complique la vida. ¿Qué hacemos, Sam? ¿Entramos directamente... O... Esperamos un momentito a que la horda esté más lejos? Sí, esperamos un segundo, chicos. Esto lo cortaré para que no veáis la espera. Muy bien. Creo que la horda ya está lo suficientemente lejos. Poco a poco. Y conservando todas las energías que podamos. Vamos a encender la lucecita. Técnicamente aquí no debe haber nada. En esta casa está vacía. ¡Eh! Amiga. Necesitamos ayuda. Reviéntale la crisma. Muy bien. Pues nada. La misión en principio ya está. Hemos alertado a un zombie. Que ahora cuando lo veamos... Si es que quiere venir. Porque no acabo de ver dónde está el puntito. Ha desaparecido el zombie. Pues nada. ¡Ey! Tenemos que ir a casa. ¿Dónde vas, compañero? Aquí Pizuque jugando al Batman. Muy bien, Pizuque. Saludos. Desde mi canal. Muy bien. Que sepáis que el compañero se compró el Batman de verme jugar a mí. No es por nada, ¿eh? Muy bien, chicos. Ya hemos hecho esta misióncita. Melancolía fuera. Ya tenemos Sam de vuelta al trabajo, a la anterioridad. Sam, que evidentemente está cansadita por el esfuerzo, que aún no es nuestra amiga, por cierto. Sam no se puede coger, pero ya le queda poquito. Tenemos trabado un 85% de amistad, con lo cual, vamos bien. Tenemos a Maya sin arma y sin nada. Vamos a coger un momentito a Maya. No, no. O no vamos a necesitar a Maya. No, no vamos a necesitar a Maya, porque voy directamente ya a salvar al compañero. No han aterrizado. No han aterrizado. Bueno, vamos a buscar a Jacob. ¡Hala, venga! Abre la puerta. Se ha abierto la puerta. No me he dado cuenta. Abrimos el coche. Sentemos las luces. Sí, sí, ya voy para allá, Jacob. No te preocupes, que voy para allá. Tenemos una horda delante. Y esta es importante que la eliminemos. Y vosotros tenéis, porque esta soy yo o ha pitado. Horda eliminada. ¡Qué bueno! Ahora se puede pitar. ¿Y cómo se hace para las luces? Teóricamente hay una radio ahora. Pero... Eh, no. Este botón no es. A ver. Bueno. Bueno, dejemos de hacer pruebas. ¡Qué gracioso! Ahora se puede pitar. Eso debe ser lo que decía de la sirena. Y aquí tenemos lo de eliminar. Que aquí, teóricamente, tendremos que tener a alguien, algún colega. Pero bueno, vamos primero a Jacob, que me parece más importante. Y así que se vaya curando en la enfermería, poco a poco. Vamos para adelante. Ahora con esto del pitito, supongo yo que podremos... Será por aquí, ¿no? Será por aquí, ¿no? Entiendo yo. Hola, venga. Como podéis ver, chicos, lo mío no es conducir, ¿eh? No sé si lo he dicho, pero lo mío no es conducir. Eh, no veo. Pero bueno, hay algunos que tienen el carnet y lo hacen peor. Yo por lo menos siempre puedo decir, y es que yo no tengo el carnet. Y aquí, preparados. Sí, sí. Hemos pitado... Corre, corre. Por lo menos, otro. Reventón en la cabeza. Hola, Jacob. Aquí tenemos a los amigos. Se ve como el culo, ¿no? Ahora no me deja encender la linterna. Eli. Eli que no le deja... Ah, que sois... Amiguitos. Amiguitos de esos que se quieren mucho. Muy bien. Y... Ah, no, que es un Romeo y Julieta la versión moderna. Porque se ve que a Eli, al compañero, el hermanito no le quiere. No, 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 no. Sí, sí, vamos a hacer una distracción. Pero a mí lo que me ha preocupado realmente es lo de que tiene un arma que tiene una llave inglesa muy grande. ¿Qué ha querido decir con eso? O sea, realmente, ¿qué ha querido decir con eso? El progreso de la distracción no va muy bien, ¿no? Esperemos que no me lo tengan en cuenta esto que es. ¿He encontrado algo de comida? Pues nos la vamos a llevar. Muy bien. Y aquí... Perfecto, no puedo llevar más comida. Lo siento. Y esto es... ¿Qué es esto? Herramientas. Esto puede ser que sea importante. Pero bueno, si es importante, volveré con el coche en un momentito a buscar más. Pues no, no es importante. Un hacha... ¡Nice! Vámonos de aquí rápidamente. Vamos a coger los petardos. Vamos a ver... Bengalas, petardos. Perfecto. Cogemos los petardos. Pero tú no te habías ido por el otro lado. Ahora la estoy flipando. Me había parecido verlo que salía corriendo. Bueno, chicos, nos subimos aquí. Vamos a hacer la distracción. La distracción es ahí en medio. Rápidamente. No sé si habéis visto que este que estaba aquí en el suelo se ha tirado. Y... Ahora que estamos aquí... ¡Oh! Perfecto. Perfecto. Distracción. Oye, déjame en paz. Venga, Eli, vámonos de aquí. Muy bien. Ha sido perfecto. Tenemos otro aquí. Hola, compañero. ¡Eh! Que casi todo hay. ¡Wow! Mientras que no se ponga gallito... Volvemos a la pas... ¡Uy! ¿Cómo está el Jacob? Está... Sí, es verdad. En el informe ponía que tenía roto una pierna. O sea que puede ser... Que... ¡Uy! Lagazo. ¿Y esto? ¡Hala! Ya hemos llegado. Tenemos abriendo una bien fresquita. Me la merezco. Porque hemos salvado a Lily y a tu hermano. O sea que... Y de paso hemos cogido comida. Vamos. Ha sido... Un viaje súper completo. Eso. ¿Qué estabas pensando, Jacob? Vamos a ver una bronca... De la hermana en directo. No estaba solo. ¡Ah! ¿Que conoces al novio? Lo he dicho. Romeo y Julieta... Pero en moderno. Romeo y Julieta en versión culitos. Yo creo, Marcus, que es el momento que le dijeras... Que... El padre está muerto. No. Pero... ¿Cómo te callas, tío? Bueno, pues nada. El compañero aquí se ha callado como una... Lo he dicho. No te digo que nunca te he dado nada. Mi hero. Le estás intentando decir... Yo aquí veo ya cosas que no son, eh. Que no tocan. Ah, coño. Si hay tres aquí. Si tenemos a Sam. No. ¿Dónde veo tres? Si es que... También a veces... Me la habré dejado en casa. ¡Hala! Venga, abre la puerta, si acaso. Sí. Menos mal, tío. Sí. Al fin. Bueno, por lo menos ya... Le hemos dicho a Lily la verdad. Me estaba empezando a preocupar. De tanta mentira. Bueno, mentira no. Simplemente... Ahora me dirás que la chatina... La Maya se ha ido de ahí. Maya. Venga. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Uh, la pared. Tú. No, no, no. No te vayas a descansar. Marcos. Ven conmigo y cúbreme. Muy bien. Ahora nos... Oye. ¿Cómo lo has hecho? ¿Estabas conmigo? Vamos a coger... Armamento. Y... A Maya. No sé si recordáis que empezó con el hachita este. Y viendo que hay un hacha... Grande. Vamos a coger el hacha grande. Ande o no ande. Vamos a por esto. Y nos vamos de investigación. Vamos a vernos esto. Abrimos la puerta de malas maneras. Y nos vamos. Muy bien. Otra vez. Eso que me gusta a mí. Vamos a ver dónde vamos. Eh... Tenemos... Recursos por aquí. Eso es comida. No, esto es comida. Esto es construcción. Sería interesante el tema de la construcción. Luego tenemos aquí recursos que no conocemos. Solar que no conocemos. Gasolinera. Eh... Entrega de pizza. Nos dicen que vayamos a buscar. Vamos a ver. Reabastecimiento. Es muy importante el reabastecimiento. De hecho, la misión esa la hice una vez. Y esa misión la verdad es que no es fácil. Hay que ir de día. Hay que ir en pleno... Ahí vemos tres zombies. Hay que ir en pleno... De pleno lleno de recursos. Muy bien. Así me ha gustado. Uy, empujón majo. Ay, este... Sí. Me ha gustado. Y este se ha quedado encallado aquí. Toma, salto. Esto... Que hayan implementado estas nuevas técnicas de ataque. Se están hinchando a usarlas. Oigo mucho gruñido. Y veo aquí... Me parece... No me está gustando el hacha este. No me está gustando... Porque... Parece como... Que es pesada. Es una hacha pesada. No hay... No veo... Dónde están los recursos. Los recursos que nos faltan. Esto es para crear un post avanzado. Pero creo que... Ah, mira aquí. Toma. Muy bien. Caza un zombie salvaje. No estoy viendo dónde... Dónde puede estar aquí... Oye, Marcos. ¿Tú ves algo? Porque yo... Porque yo... Sí, sí. Me parece muy bien, pero... Yo estoy... Ah, aquí. Y dos. Perfecto. Y... No tendremos aquí... Alguien, ¿no? Y... Y... Saqueadores. Bien. Ahora viene alguien. Se acercan saqueadores. Vamos a esperar a los saqueadores. Que no se vayan. Lo digo porque a veces es interesante a los saqueadores protegerlos. No porque no se puedan proteger solos, sino porque realmente... Hay veces que... Que se puede poner compleja la cosa. Y entonces pierdes a un... A un compañero por una... Por nada, por unos... Por una... Por... En este caso, por elementos de construcción. Que estos elementos de construcción nos van a ir porque... Nos van a ir bien porque creo que podremos ampliar lo que será la... Podremos ampliar lo que será la zona... O la zona médica o la zona de almacenaje. O incluso... La zona de camas. Que la zona de camas también es muy interesante... Muy interesante ampliarla. Vamos a ver. Estamos esperando aquí que vengan... Los saqueadores. Que no veo que se acerquen. Vamos a esperar un momentito. Parece ser que Alan ha venido a ayudarnos. Ya está Alan aquí. Investigando. Nosotros estamos... Por si acaso... El suelo... A ver... Yo creo que también han mejorado los cadáveres del suelo. Esto... Estas cosas no las recuerdo yo. Encontrármelas así. Esta sensación de cadáveres guarros. No las recuerdo. Puede ser que lo hayan... Que lo hayan mejorado también, ¿eh? No os lo puedo asegurar. Pero si no recuerdo mal... No estaban. No estaban. Vamos a ver si Alan consigue ya... Arriba no hay nadie. Solo Alan. Con lo cual... No hace falta que vaya con él. Yo lo que quiero ver es el mapa. Aquí. Mapa. Tenemos una horda. Esta casa despejada. Poner un puesto avanzado aquí me parece un poco... 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 Poco práctico, ¿no? Una casa con llena de recursos y comida. Una casa que está sin investigar. Yo creo que la siguiente va a ser aquí. Y esta... Podría ser más interesante. Porque... Estando en medio... Pues como que... Oye, Alan. ¿Cómo lo llevas? Este tipo... Me cae mal, ¿eh? El Alan este. Aparte, no me ha dicho nada de que lo espere. Le van a dar por saco. Así os lo digo. Bien. Ahí vemos humo. De algún coche que habré dejado... Simpáticamente y estratégicamente puesto. En realidad es un coche que dejé ahí... Para hacerme una señal de dónde estaba. Sería bueno, ¿eh? Sí, sí. Sé que tengo que recoger a Doc. Pero quiero aprovechar que acaba de amanecer. Sí. Tenemos cosas, chachis. Tenemos a Sam vigilando. Abrimos la puerta. Otro avistamiento de salvaje. Abrimos la puerta. Y... Más ejército. Hemos dejado los recursos. Vamos a ver si podemos... Mejorar. No, no. Zona dormitoria. ¿Por qué no me deja mejorar? Sin suficientes materiales. Tenemos 25... O sea, necesitamos 25 y no tenemos los 25. Pues vamos a aprovechar que en esa casa... Ah, bueno, pero en teoría tiene que traerlos Alan. Bueno. Pues como Alan... De comida, ¿cómo vamos? De comida tenemos 15. Bueno. Ahí está. Y no tenemos... Mira, Alan ya viene con los materiales. Vamos a ver si acoger Alan los materiales. Tío, ábrete la puerta, hombre. Y eres también del género dondo. Hombre, al fin. Tanto poli, poli... Es un guardia forestal. ¿Qué esperabas? Muy bien. Este... Más 15. Perfecto. Alan, en teoría... Puede ser que tengamos ya... Para... Sí. ¿Veis? Ya podemos construir. Aquí podemos construir... Mejorar... La enfermería... O los dormitorios. Vamos a ver. La enfermería sería... Asistencia... Y si... Y para hacer... Más probabilidades de recuperación. Yo creo que le vamos a dar a la enfermería. Chicos, estamos construyendo una enfermería. Volvemos. Y... Muy bien. ¿Y eso qué es? Caza de zombies. Alguien se ha vuelto porque no hemos cazado esos zombies. Ahí teníamos la casa que no queda nada. Perfecto. Y... De momento... Lo vamos a dejar aquí. Sí. Tenemos dentro del perímetro un zombie. ¿Puede ser? No. Dentro del perímetro no. Fuera. Pero... El zombie ese se está pegando con algo. Ah, que está intentando entrar por la puerta de atrás y la ha abierto. Uy. Muy bien. Y allí, a lo lejos... Ese es un aullador, ¿no? Vamos a por él. Que se va a complicar la cosa. Este es un salvaje. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Salvaje a tomar por saco. Pero este como no estaba en ninguna zona guay... Pues no cuenta. Una transmisión? ¿De quién? ¿Quién es Puente? Personas de... Extraño en apuros. O sea, una persona más que podría ir... ¿Dónde está el extraño en apuros? Esto es... Extraño en apuros. ¿Dónde? ¿Dónde está el extraño en apuros? ¡Holo! En cancullón de la roca. No está más lejos porque no puede. Bueno, lo dicho, chicos. De momento lo vamos a dejar aquí. Ha sido un capítulo intenso. Un capítulo lleno de aventuras. Hemos tenido que ir a rescatar a uno de nuestros compañeros. Que estaba en peligro. Tenemos muchos más compañeros recuperados. Hemos conseguido materiales. Nos falta comida. Hay alguien que se está enfadando por lo que veo. Hemos conseguido más materiales. Hemos visto alguna de las mejoras que ha conseguido el juego. Maya está en plena forma. Marcos está en plena forma. Hemos rescatado al hermano de Lili. Jacob está con nosotros. Y se estará recuperando rápidamente de las heridas. Tenía una pierna rota, si no recuerdo mal. Y nada. Poco a poco vamos avanzando. Vamos mejorando. Otro día nuevo en la supervivencia zombie. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor. Likes, favoritos. Compartid en Facebook. Que aumentemos la familia. Muchas gracias por todo. Y si queréis ver más, solo tenéis que suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.